A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Siempre viene 10 minutos antes de terminar el programa No, son las de 42 10 minutos, es a las 2 y 52 Siempre lo invitamos a las 12 y 30 Pero bueno, está aquí con nosotros el ingeniero Pablo Ibanos Collado Quien la semana pasada estuvo virtual Al final, como siempre, hay cosas que no podemos darle nuestro voto Porque si está bien, está bien Y si está mal Vemos una campaña, salió una encuesta, Ibanos Collado Un sondeo No, no, una encuesta Ajá, ¿cómo se llama? Bueno, pues fuerte La que Karen indica está encima de algo Pero perdón, perdón, que el tiempo es corto Luis, búscame la Yo la busqué Pero espérate Y no tiene encuesta esa firma encuestadora Bueno, acá nosotros entonces tenemos Tenemos la tecnología Para usarla o para no usarla Porque tú me dices a mi encuesta Pero tú, espérate, espérate ¿Tú te refieres a la encuesta? ¿Cómo se llama la encuesta? Búscala la encuestadora Que no está en Instagram como en cuenta En Google no está como encuestadora Bueno, pero también podemos llamar a Manuel de Molle y a Otoconcer Que fueron los que lo organizaron Esa firma encuestadora No, no, espérate Pero no te estoy diciendo Señores, las redes Sí, pero Ivanov Hay algo central No es que tú me digas a mí Que tú vas a hacer uno Y que voy a poner a fulano de tal No, no, no Yo te estoy diciendo Te estoy diciendo De llamar a esa persona ¿Pero cuál es la firma encuestadora? Que no sale, señores Búscala Espérate, Ivanov Búscala, por favor El hecho que no aparezca como firma encuestadora popular No quiere decir que no tenga Porque yo me Yo puse la sigla Ah, pero yo pongo Prone publicitaria en Google y me sale Prone publicitaria Pero no sale como encuestadora Pero sale como empresa Es publicitaria, mi querido Sí, sí, sí Pero como empresa sale Eso sale como empresa ¿Qué tú querés decir? Búscalo Vamos a ver, vamos a ver Búscalo Señores, estamos lejos de la información Que no podemos venir No podemos venir a querer engañar al pueblo ¿Y la que hizo Ale? Que lo daba ganador ¿Cuál era? Yo creo en la Galo Espérate Yo creo en el Centro Económico Pero la que hizo Ale Atención aquí, camarógrafo Atención aquí Atención aquí Atención, ajá, entonces Muy dura Ajá, entonces ¿Y la otra cómo se llama? Escúchame, Roberto Que te estoy hasta ayudando No, ayudando No, a mí, no Oye, mira que lo que pasa ¿Qué dice ahí? Prone publicitaria ¿Cómo se llama la de la firma encuestadora? Tiene que salir, si es real Prone es real, está ahí ¿Y la que hizo Ale Que lo daba ganador? Una vez rebasado Encuestadora Mercado Custodio, Roberto ¿Cómo es? MC Encuestadora Encuestadora MC Vamos a ver No, no, encuestadora Pública en su casa Encuestadora, encuestadora Busquen encuestadora MC Oye Mercadeo Ivano Custodio Ellos quieren hablar de la encuesta Que se hizo en la que no tenía margen de error Que sabemos que esa encuesta No es una encuesta creíble Ya Eso no hay que Vamos a ver ¿Qué dice Mercado Custodio? Espérate Aquí dice Vamos a buscar todo el mundo en su casa Mercado Custodio La encuesta que dio Encuestadora Mercado Custodio Estrategia de marketing No, no, que ya yo la busqué, Roberto Sí Yo no hablo por hablar ¿Quién es la presidenta de esa encuestadora? Sabrá Dios Yo no hice nada de eso ahí Espérate Mira, tú puedes engañar a una parte del pueblo Pero tú no puedes engañar a todo el pueblo todo el tiempo Marino Collado Lo estoy buscando Espérate, que está aquí en la Junta Central ¿Dónde? ¿Dónde? Porque yo no lo veo Espérate Y si no lo consigo por el tiempo Lo voy a buscar Mira, tú es tan chulo Sale aquí Espérate Sale en la lista de encuestadoras De la Junta Central Muy bien ¿Cuál fue la última encuesta que hizo? Yo no sé cuál fue Pero búscalo Espérate Pero búscalo Porque tú tienes Google ahí Sí, lo estoy buscando Miren, señores Estrategia de mercado Si tú No es estrategia de mercado Y es válido Y felicidades Pero Pero Cuando tú te vas A hacer Un Un análisis De las encuestas Que Se generan En una campaña electoral El 85% Nunca cierran Porque son pagas Y son para controlar La percepción del electorado Y eso no Está correcto Espérate ¿Tú conoces a N Digital? Sí, eso Pero N Digital no hace encuestas Sondeo Y yo agarro Y mando un broadcast Y digo Vote todo el mundo por fulano Eso no tiene fuerza Nosotros Los que somos profesionales Ustedes son profesionales Todos Ustedes dieron Metodología de investigación De investigación científica Espérate Ivano Pero espérate Ivano Porque tú vas como una carretilla No, que no me gusta Que me van a hablar Pero espérate Pero muéstrame la encuesta tuya La de Alex Pero es necesario Que él tenga una encuesta de Alex ¿Por qué lo que está haciendo Desmintiendo esa? Pero estamos cansados De decir Que esa encuesta No tiene validez 60 a 40 Es que Yo soy del equipo de Alex Yo dije que la encuesta interna La última que yo vi De trabajo Estaba a 57 a 43 ¿Pero por qué no la publican? Porque son encuestas de trabajo Y no andamos a cambiar No queremos cambiar percepción No la gana publica La encuesta presidencial Es que son encuestas Métodos de trabajo Y esas encuestas De métodos de trabajo No son para cambiar percepción Son para convertirlo De un 65 a 35 Para donde nosotros Estamos más flojos Prabajando donde estamos más flojos Yo ya te lo dije 57 a 43 Ah, 57 a 43 Ah, pero entonces La percepción no está mal ¿Qué percepción? De que están pegados Y 17 puntos Y esto está pegado 14, 14 14 14 puntos ¿En qué? 14 puntos está pegado Pero con una candidata Que viene de cero A un candidato Que tiene 60 No, Carlin no viene de cero Claro que sí Carlin fue una Carlin fue una candidata activa Es regidora actualmente ¿A dónde? Cuando fue candidata regidora Está muy activa Muy activa Tú me estás comparando a mí A uno que fue alcalde A uno que Con una gestión histórica Ah, pero gracias Supuestamente no La mejor gestión Mejor que la de los alcaldes De tu partido Y tú me disculpas Espérate No vengas tú de Chime Tú, Manuel Pablo Que no estamos en Chime Estamos aquí analizando Profesionalmente Tú me vas a comparar Pablo Ibanos Collado A un candidato Que fue alcalde Que tiene un partido De gobierno Con una que no ha sido alcalde Que lo que más Es regidora Y no va ¿Eh? Con un partido Que ahora que es una alianza Tú me la estás comparando Señoras y señores Roberto acaba de decir Aquí cuál es el desenlace De esta campaña No, espérate Déjame terminar Tú me la estás comparando No, no se pueden comparar Yo estoy en el aire Te voy a tocar No, no, tienes razón No se puede comparar Karilín con 47 En la encuesta Nadie ha hablado de 47 43 a 57 Ok Recuérdate que Karilín Tiene tres partidos Tiene tres partidos Con estructura Claro Que son el PLD Y organizados Y Ale va por un solo partido Bueno, escúchame Claro Pero no son partidos minoritarios La fuerza del pueblo Es un partido mayoritario Escúchame Esto es fácil Sí, fácil ¿Cuánto sacó el PLD Y la fuerza del pueblo En las elecciones pasadas? Un 43% Lo mismo que tiene Karilín ¿Cuánto sacó el PRM? Un 48% Léase Que Alex Díaz Está Marcando sobre el electorado Del partido Claro Karilín está marcando Lo que tiene el electorado De su partido Esto es matemática Y eso fue lo que yo estudié Yo no tengo que ponerme loco Ni tampoco me dejo llevar De las emociones Ni me dejo llevar De Diego Agüita Ni de cuatro programas De televisión Ok, pero está bien Yo hago mis análisis objetivos Está bien, pero ese análisis Yo te lo respeto Y estoy de acuerdo Porque a mí A mí me atame con números Tú estás depotricando Y diciendo que ese No depotricando no Claro, pero Porque en los programas Anteriores aquí yo le Le he dado Pero Le he dado A cada quien Sus virtudes Carilín como Como ganadora Para el 24 No, yo no vi a Carilín Como ganadora Para el 24 Porque Roberto es experto Sacando unos cortos No, no, cortos no Eso está ahí grabado Usted lo dijo Yo dije a Carilín Yo lo saco cortos Carilín había hecho Una campaña Está haciendo una campaña Tiene una etiqueta De alcaldesa Para el 24 Que se ha puesto Una etiqueta Ajá De alcaldesa Para el 2024 2028 2036 Lo que le falta Es la fecha Puede ser 24 Puede ser porque Y si ya le se muere Hoy No, pero va No, pero así no es No, pero así no es ¿Qué pasa? No, no 28 32 Carilín Está haciendo una buena campaña Y si yo Dijera que Carilín Me está haciendo una buena campaña Soy un mezquino Y yo mezquino No, no Oye No, no Me quito el sombrero No, no Me quito el sombrero Porque iba No, usted nunca ha dicho eso Que yo no he dicho Que Carilín Tiene una campaña Marquete Y vino aquí A la entrevista Que le hice No repliegue cosas Que ha dicho Ivano Escúzame Escúzame Roberto No, no, no Cuando Carilín vino aquí Con Luis Ernesto Camilo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dije yo? Que estaba haciendo una campaña De marketing excelente Perdón Y ahora mismo Ya está haciendo una buena campaña Pero a pesar de esa buena campaña Tú sabes que Es que el 19 Yo vengo a celebrar Aquí la victoria de Alex Vamos cortecito Año director Vamos a tener un corte No, no, no Suéste el corte Roberto No podemos estar con la mañana Roberto, oye Podrán cortar las flores Pero nunca detener las primaveras Sí Sí, está bien Deja tu poesía Que estamos en política Miren Miren Quiero antes de irme Juan Compré le salió ahí La poesía Quiero antes de irme Miren, miren Ivanoff Tú acabas Y digo Cuando dije de potricar Porque la uso Porque es sinónimo De acabar De poner en tela de juicio La firma encuestadora Que fueron unos empresarios privados Que la contrataron No, yo no dije Escúzame Roberto Que la poniente La de juicio Yo le dije A la población Franco-Majorizana Que buscar a la firma encuestadora ¿Cuál fue la última encuesta? Que no existe ¿Cuál fue la última encuesta? No, pero yo Yo lo voy a investigar Lo que tú tienes que ver Que ustedes busquen La que eligieron Los regidores Y los diputados Nosotros le hemos sacado Encuentas Los regidores Los diputados Que hasta ellos No saben Dónde fue Eso los que ustedes Tienen que buscar Que se ponen Hasta 5 Oye, el 18 Cuando tú y yo Venimos a celebrar Aquí Déjalo quieto Aquí Tú le preguntas ¿Cómo que se llama El patrico? Pero Paola 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 si no Paola El diputado Estaba aquí Le preguntamos Dice que ni él Sabía que él Se enteró Con las redes sociales Vamos a hablar claro Vamos a hablar claro Por lo menos La gente Señores Gracias Vamos a la pausa Vamos a la pausa Vamos a la pausa A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Mira Ivano Se le montó el PLD Con el amarillo Paola Se le montó Se le montó el PLD Con el amarillo Pero va a seguir Mira la chaqueta Ay Dios mío Ivano Vamos a tener que dejarlo Para otro día Vamos a investigar Vamos a investigar La encuesta Que hizo La encuestadora Que hizo La investigación La encuesta Sobre Carilín y Alex Para la próxima semana Le vamos a poner Esta plataforma A la gente De Carilín Aquí está Luis Paola Para que defiendan Esa encuestadora Porque para mí Es una encuestadora seria Que la pagaron Dos empresarios Ahora Ivano Ivano No tiene encuesta Que mostrar Pido que la googleen Sí pero está bien Ivano No tiene encuesta Que mostrar Sobre Su candidato Alex Díaz O sea Que el que calla Otorga Hasta ahora Esa es la encuesta Que está Lo que hay que verificar Si tiene la calidad Y está verificada Por la Junta Central Electoral Para dar Esos datos Mientras tanto Esos son los datos Que vamos a trabajar Siempre y cuando No creo en ninguna De ningún lado Yo sé como están los números Por el número de trabajo Mira que es lo que pasa ¿Uno cree encuesta? Ivano Mira lo que pasa Yo di un dato Hace unos minutos De que el 85% De las encuestas Y eso está ahí Eso No sé yo como lo estoy inventando Pueden buscarlo Esto es para ti Nada más no son para ver Redes sociales Hay mucha información aquí Ivano A propósito Cúsame El 85% De las encuestas Que se hacen En la campaña Son encuestas Para crear percepción Ninguna acierta En los números Así es Sí, sí, sí Estrategia de marketing No, no Momentito Momentito La Galo No ha fallado Momentito Porque yo he trabajado En encuestas Y los números Que dan las encuestas Son muy reales Te voy a traer Una Sí, pero hay encuestas Que son para manejar percepción Ah, bueno Te voy a traer Los números De las encuestas De las que trajeron 60-40 De eso es que Ivano Te está hablando Como la que trajeron 60-40 Pero esa encuesta Que tú vas a mencionar 60-40 En ningún momento Alex hizo una actividad Enseñando esa encuesta Eso lo hizo Eso lo hizo Una persona cualquiera Mal hecha Y la subió A las redes sociales Sin más en de error Bueno No la subió La encuesta La encuesta de Kalini No tiene credibilidad Yo no la conozco La estuve buscando E invito A toda la población Franco-Macorizano Que la busque también No, te voy a traer Los datos El próximo marzo Tú sabes cómo es mejor Refutar eso Ivano Y yo te invito Y yo te invito A que tú tragas una encuesta Entonces real Exacto Vale Que no sea como Los diputados Me voy a traer La de trabajo Me voy Hay un empresario Que dijo 5 millones Con tuyo Que sí 5 millones ¿Con quién? Ya ha llegado Pero fuera del aire Señores Gracias por estar Con su equipo El programa fue presentado Por Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades Ya ha llegado El toque del mediodía El primonero Y con su equipo estelar Actualidad Deporte Noticias Cocina Tecnología Te divertirás Y digo Y digo Oh Oh